¡Vamos, vamos, vamos! De ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Y siempre con el maldito morado a cuestas. Pero tú ya has ido con otros hombres. Es que algunas veces estaba harta. Y además, a él no le importaba. ¿Y por qué aguantabas a su lado? Yo qué sé. Pero ahora ya ves el pago. Dejarme así, sola. Tirada. No estás sola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!